Nombrada en 2012 directora general para España y Portugal de la compañía Meta, antes Facebook, la obetense Irene Cano considera que la pandemia ha demostrado cómo la tecnología democratiza el acceso a las oportunidades, por ejemplo, para las zonas rurales. Para Asturias y para cualquier otra región o para cualquier punto geográfico por remoto que sea, supone una conexión a las oportunidades del mundo y para la gente que vive en esas zonas, una ventana al progreso, al futuro y a esas mismas oportunidades. Un periodo de crisis que ha traído consigo, sin embargo, cosas positivas como la deslocalización del talento y el teletrabajo. Desde zonas absolutamente remotas han expandido su área geográfica, área de operaciones, y están vendiendo ya no solamente en toda España, sino muchas haciéndolo internacionalmente, con lo cual eso es una oportunidad al crecer tu público objetivo que previamente y sin el acceso democrático a las oportunidades que la tecnología permite no existía. Percibe un florecimiento tecnológico a nivel nacional aún por explotar. Creo que tendemos a no hacer buen marketing de las fantásticas cosas que tenemos y que hacemos, y Asturias tiene, aparte de las bondades naturales, un montón de infraestructuras que permiten atraer talento. Agradecida por ser nueva socia de honor de Compromiso Asturias siglo XXI. Pero si puede servir el hecho de que yo haya construido una carrera profesional en un mundo que no existía y apalancándome un poco en lo que yo he llamado mi osadía y mi apuesta por el riesgo, para que la gente copie esas cosas buenas que yo he hecho, pues bueno, me encanta ser un referente. Anuncia que Meta contratará en España 2.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años, sobre todo ingenieros de software y directores de productos para diseñar el Internet del futuro.